Desde que tengo uso de razón, siempre yo quise y admiré mucho a mi padre. No solamente por ser ese gran ingeniero civil, ingeniero hiráurico, sino por ser un gran músico, gran compositor, gran guitarrista. Pero sobre todas las cosas, por sus cualidades humanas, esa sencillez, modestia, decencia, maestro de las relaciones humanas, cualidades que juntas son difíciles llevar para cualquier ser humano. Por eso lo consideré siempre un ser excepcional. Pero además está su música, esa música que entendidos afirman que no tienen precedente alguno, porque no se puede decir que es corriente pura clásica, ni corriente pura popular, sino es una mezcla de las dos corrientes. Eso hace que piense que mi padre marcó diferencia en la música de guitarra cubana. Y pienso que el mejor homenaje que podemos darle a Ñico, mi padre, mi querido padre, es que se toque y se toque mucho más de lo que pasa hoy y se lleve a las escuelas de arte, de enseñanza media y enseñanza superior, para que los jóvenes guitarristas la puedan estudiar, la puedan difundir. ¡Gracias!